Este viernes 6 de septiembre, en cumplimiento con la normatividad universitaria, se llevó a cabo la entrega del tercer informe, gestión y compromiso universitario, por parte del doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, ante la presidencia colegiada del Honorable Consejo Universitario. En presencia de la doctora Laura Hernández Martínez, de Comisión Académica, de la doctora María Argelia López Luna, de Comisión de Desarrollo Institucional, la doctora Angélica Colín Mercado, de Comisión de Patrimonio, el doctor Raúl García Pérez, Comisión de Honor y Mérito, y el maestro en Ciencias Salvador de Loyo Soto, Comisión de Finanzas y Desarrollo Presupuestal, quien en atención a las obligaciones académicas estuvo ausente en esta ocasión. Durante esta entrega, el rector Rubén Ibarra mencionó tres puntos importantes. Uno, respecto al tema financiero, hemos avanzado de manera muy importante. El primer año de gestión de esta administración, el faltante estructural, el faltante anual estructural, superaba los 850 millones de pesos. Hemos abatido esta cifra y hoy, a partir del año anterior, hemos logrado establecer, estabilizar el cierre de año en alrededor de 350 millones de pesos, lo cual es un logro muy importante, porque no se ha dejado de apoyar ni al deporte, ni a la cultura, ni a la educación, ni a los profesores, ni a los trabajadores, ni a los estudiantes en las tareas más apremiantes y más importantes. Segundo elemento fundamental y primordial al que me quiero referir es el gran avance en los indicadores académicos que nuestra universidad muestra. Nunca como hoy, la institución ha avanzado de manera tan significativa en el quehacer académico cotidiano. ¿Y por qué es importante? Porque la influencia que tiene la universidad en la sociedad es determinante. Y estamos convencidos de que si los indicadores de la universidad son sólidos, también el desarrollo de Zacatecas es sólido. Y el tercer elemento que tiene que ver con la gestión. Quiero comentar que la próxima semana daremos un anuncio público, donde invitaremos a toda la comunidad universitaria, para que en voz del rector escuchen las últimas gestiones. Hemos culminado la mesa de negociación con el Issste, con resultados sumamente satisfactorios. Quiero agradecer al gobierno federal por la cercanía con la universidad. A todos los actores que han participado durante estos tres años en apoyar, en impulsar a esta administración para dar buenos resultados. Por supuesto, desde la Subsecretaría de Educación Superior, Luciano Conchero, quien es parte de nosotros, porque ha sido un aliado incansable. Carmen Rodríguez Sarmenta, quien además de ser una aliada estratégica, es una amiga de la universidad. Por supuesto, a todas las autoridades de la Secretaría de Gobernación, que en su momento, Dan Augusto, ayudó. Ayudó de manera muy importante, muy decidida la universidad. Y quien, por supuesto, agradecemos de manera muy importante. A los tres directores del Issste, con los que tuvimos contacto, terminando en este último proceso, con la maestra Berta, a quien también le agradecemos enormemente su capacidad humana para poder lograr buenos acuerdos. Quedaremos a conocer, insisto, la siguiente semana. Por supuesto, a las autoridades de Hacienda, quienes también han sido aliados incansables. En el caso del gobierno local, también quiero agradecer al licenciado David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, por el acompañamiento en todas las gestiones en las que ha sido requerido. Y lo digo de manera clara y pública. Los dos, bueno, a todo su equipo de trabajo, fundamentalmente, al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, y al secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, quienes en los últimos meses me han acompañado en todas las gestiones referentes, tanto al Issste como al crecimiento de infraestructura de nuestra universidad. En lo que respecta al Issste, insisto, daremos a conocer la culminación del resultado de esta mesa de trabajo. Asimismo, habló de las siguientes etapas de esta administración. Estamos avanzando de manera muy importante para salvar a la universidad y se cristalizará en este próximo año ya como un compromiso que hago de cara a la sociedad. Ya avanzamos. Ya tenemos los datos, el cierre de la mesa, que son muy favorables para la universidad, pero además tenemos la siguiente etapa, la forma en la que podremos liquidar la deuda más pesada y más complicada que la UAS ha tenido en muchísimos años. Segundo elemento fundamental que daremos a conocer la siguiente semana es algo muy importante para la universidad. La certeza jurídica del patrimonio universitario, algo que en los últimos 60, 70 años no se ha conseguido, no se ha logrado y que estamos dando pasos muy importantes. Agradezco enormemente al gobernador también por la sensibilidad para con la universidad, a Elías Barajas, quien ha sido también un aliado de la institución, y quienes han trabajado conmigo de manera muy cercana para poder dar a conocer esto que la próxima semana difundiremos, porque es patrimonio de la institución, porque es la casa de todas y todos los zacatecanos, y sobre todo porque es el lugar donde se resguarda el conocimiento científico, el pensamiento crítico, humano, social de Zacatecas. Así que bueno, pues yo hago entrega de este informe de manera formal y en los próximos días anunciaremos la fecha en la que daremos este mensaje público con mayores detalles y sobre todo con los resultados de esta negociación que este fin de semana tendrá también seguramente un trabajo arduo para la institución, pero estoy convencido de que, como lo hemos dicho desde el principio, cuando se actúa de buena fe, cuando se actúa de buena voluntad, cuando se es transparente, cuando se pone por delante a la institución por encima de los intereses personales o grupales, los resultados tienen que ser buenos, porque una institución tan noble como la Universidad Autónoma de Zacatecas merece que quienes están al frente también piensen de la misma manera. Muchísimas gracias y les pido que reciban este tercer informe, Gestión y Compromiso Universitario, donde insisto, se encuentra plasmado el trabajo de toda una comunidad universitaria en voz del Rector.